Música Bueno, el proyecto se trata sobre la recolección del PET. Estamos haciendo contenedores para ponerlos en distintos lugares de Cuigatlán y en algunas zonas cerca de Cuigatlán. Los contenedores sirven para que ahí echen el mismo PET y ya el PET que juntamos sirve tanto para hacer contenedores como para reciclarlo y llevarlo a una empresa de Tehuacán. Para que ahí empiece el proceso de reciclaje. La idea es que cada vez llegue menos basura aquí al vertedero que hay junto al río porque está en unas condiciones muy malas, está quemando todo el tiempo la basura y cada que crece el río se lleva muchos desechos hacia abajo, contamina mucho. Bueno, el proyecto tuvo como varias etapas ya. La primera etapa fue la consolidación del grupo. Pues el grupo se llama De Calle Ibakú, que en idioma aquí, cuicateo, quiere decir jóvenes cuicatlán. Al principio solamente se empezó a formar por jóvenes que estuvieran interesados en armar cualquier proyecto. Cuando vine, pues sí, la primera vez así como que no me llamó tanto la atención, la atención, ¿no? El problema de que no hubiera una idea específica hacía que se desanimaran pronto. Sentían que iban a platicar, que iban a discutir cosas que pues no iban a acabar en nada. Después de unas capacitaciones y después de que nos preparamos de distintas maneras, el grupo llegó a la conclusión de que quería trabajar con la basura. Más que nada, antes de cimentar bien el proyecto, se hizo un estudio. Pero considero yo que el diagnóstico fue más bien hecho por sus percepciones de la zona en la que habitan y de todas las cosas que ellos ven, cómo afecta a la basura, su vida cotidiana. Lo que más me gusta de trabajar en este proyecto... Ayudar a la comunidad. Convivir con mis compañeros. Bueno, que estoy viendo resultados. Le está haciendo conciencia a la gente para que ya no tiren eso y pues les hablamos de lo que puede ocasionar a futuro. No ahorita, porque ahorita no está cocinado tal vez nada, pero a futuro sí. Ya por lo menos se para su basura o el PET. Al ver ya los contenedores, por lo menos ahí va y deposita el PET. Entonces la gente está entendiendo. Está empezando a entender que vamos a disminuir la basura en Cuicatlán. Bueno, creo que han sido muchos logros. Desde la consolidación del grupo. Aprendí a comunicarme más con mis amigos acá. A trabajar en equipo también. Creo que todos hemos aprendido. Las capacitaciones nos han capacitado a todos. Y el proceso de empoderamiento de ellos se nota mucho en la forma en la que toman decisiones. Y creo que ahora el logro mayor es que el proyecto está echado a andar. Lo hemos presentado en CDI, la Comisión de los Derechos Indígenas. Estaban como todos los comisariados. Estábamos llenos de nervios. Y pues sí nos llevamos una sorpresa porque también ellos querían que alguien se hiciera cargo de eso. Y pues nosotros llegamos y nosotros sí llegamos a lo que llegamos. Y nos sentimos muy a gusto. Al final fue una experiencia muy patria. Yo me imagino que los jóvenes puedan, que sean un grupo más amplio. Que se interesara más la población y que no sean más jóvenes, personas mayores, niños. Para que este grupo sea grande, pues, hacer algo bien por Cuicatlán. Y que tengan una fuente de recursos permanente. Trabajando con todas las comunidades de Cuicatlán, con las escuelas. Que la venta de la basura les dé para poderse dedicar a este proyecto en vez de tener que buscar trabajos temporales en el campo o en la carretera. Estuvieron trabajando algunos. Para mí es muy importante este proyecto porque ha significado la consolidación de como muchos ideales. Bueno, pues para mí significa mucho porque a mí me gusta la ecología y me gusta mi medio, ¿no? Y me gustaría verlo así, siempre verde y así, ¿no? Conocer a este grupo de chavos y chavas que les interesa tanto trabajar por trabajar. Y con ganas de sacar adelante un proyecto sin importar qué problema se les pusiera. Si no lo hago yo, pues, ¿quién lo va a hacer? Y que a lo mejor, pues, al hacerlo yo, pues, puedo contagiar a más personas o a mucha gente para que empiece a hacer el proyecto. Incluso, no sé, en algún momento podría pensarse en tratar de procesar un poco aquí los residuos. En todo Oaxaca no hay ningún centro que procese plástico. Entonces, se puede pensar en Cuicatlán como un centro donde llegue basura también de otros lados para reciclarse. Me he dado cuenta que es muy difícil llegar a un objetivo, pero como que con constancia, con entrega, al final tiene resultados que pueden ser benéficos tanto personalmente como comunitariamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!